Bueno, parece que no hay dudas, entonces vamos a empezar a grabar. Bueno, primero que nada, les digo, antes de arrancar con la unidad de hoy, un poquito para despabilarnos en los contenidos que nosotros tenemos que tener presentes, justamente antes de empezar, digamos, permeabilidad celular. Ah, sí, no hay problema, Eva. Yo pensé que tenías una pregunta pendiente. Bueno, vamos a repasar un poquito los contenidos, obviamente, que habíamos visto en membrana porque permeabilidad celular no se entiende, si yo no entiendo, para qué me sirve la membrana, cómo está compuesta la membrana, ¿sí? Entonces, a ver, haciendo un repasito, sobre todo para la gente que está iniciándose hoy y está despabilando las neuronas, hay algunos que por ahí lo tienen más fresco, pero otros no tanto, para despabilar un poquito las neuronas y recordarnos los que habíamos dicho dentro de la membrana qué componentes forman esa membrana plasmática y para qué sirven. ¿Se acuerdan? A ver, alguno que se anime a dar un repasito. ¿Qué tiene esa membrana? Está compuesta por fosfolípidos. Bien, perfecto. Uno de los componentes principales son esos fosfolípidos, que son los que ocupan, en cantidad por lo menos, son los más numerosos, ¿sí? ¿Qué función tienen esos fosfolípidos? ¿Qué función tienen esos fosfolípidos? Separa la membrana del medio, o sea, la célula del medio externo del interno. Bien. Y pueden recibir iones o cargas positivas, ¿se no recuerdo? Bueno, ¿pueden o no pueden ese? Pueden, sí. O sea, ¿que los guiones pueden pasar a través de esos fosfolípidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo demás qué dicen? Depende del tamaño del guión. Bueno. ¿Todos opinan iguales? Bueno, ahí Eli está escribiendo en el chat. Chicos, esto es muy importante. Obviamente es contenido de esta unidad, pero sí les dice ya la unidad 2 que la bicapa de fosfolípidos no me permite pasar ningún componente hidrofílico, salvo determinadas características. Pero los guiones, que son de hecho chiquititos, no pasan nunca, nunca, a través de los fosfolípidos. Nunca. No importa si son chiquititos, si no son chiquititos, no pasan nunca. Porque el guión, al igual que otros componentes que se comportan como sustancias que tienen una polaridad, no pueden pasar a través de sustancias que son hidrofóbicas. ¿Por qué los fosfolípidos son hidrofóbicos? Y porque habíamos visto que esos fosfolípidos están compuestos por, a ver si, acá, por dos cadenitas cada uno del fosfolípido, por dos cadenitas de ácidos grasos, que esos ácidos grasos son altamente hidrofóbicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es decir, que si bien yo tengo un doble colchón, como estamos viendo en la imagen, de la doble capa de fosfolípidos, hay una gran cantidad de franja de estos fosfolípidos, que es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? ¿Qué le hemos dicho que era hidrofóbica? Es insoluble. Bien, que le tiene fobia al agua, que no es soluble, pero en agua, porque puede ser soluble en otros componentes, en solventes orgánicos. Entonces, si yo digo que es hidrofóbico, es que le tiene fobia al agua, y que no se puede disolver en agua. Después lo puedo disolver en otra cosa, tipo en alcohol, en benceno, bueno, en algún otro compuesto obviamente orgánico. Pero no lo puedo disolver a través del agua. Como ustedes conocen los conceptos de la grasa, la grasa es hidrofóbica, no la puedo disolver en agua. Si yo quiero lavar los platos, y quiero sacar la grasa con el agua fría, no voy a poder. Tengo que hacer algo para arrastrarla, ponerle algún componente que sea liposoluble. Por eso uso el detergente que en realidad va formando las micelas con la grasa, y me ayuda a despegarlo, porque si le echo agua sola, la grasa se queda ahí. ¿Por qué? Y porque el agua no puede disolver un componente que es hidrofóbico. Entonces, los iones, por más chiquititos que sean, tienen carga, y necesitan, para disolverse, algún medio, alguna solución, que sea hidrosolúble. Porque el agua es polar y se comporta al tener polaridad, como cualquier componente que tiene cargas, entonces permite que estos iones se isolan en él. No lo va a permitir una superficie que sea hidrofóbica, como son los fosfolipides. Por ende, no pueden atravesarlo, ¿sí? Porque esos fosfolipidos repelen los componentes que sean hidrofílicos. Y me van a decir, bueno, pero pará, dices, si dijimos que los fosfolipidos, cada uno de estos fosfolipidos, era anfipático. Eran estas partículas así medio bipolares, que no sabían qué carajo querían, si aman al agua o la odian, porque la verdad es que esta capa es hidrofóbica, pero la cabecita es hidrofílica. Entonces uno dice, bueno, pero entonces podría pasar, sí, uno ama al agua, el otro lo odia. Pero fíjense en el tamaño. Es verdad, los fosfolipidos son anfipáticos. Tienen esta dicotomía de amar y odiar al agua. Pero, y esto tiene que ver con la franja que ocupan, fíjense en la capa de fosfolipidos, qué dimensión está ocupada por un componente que es hidrofóbico, y cuál hidrofílico, que son solo estas cabecitas que están en los extremos. ¿Sí? O sea, es por una cuestión de cantidad también, de sustancias que aman, o sea, que repelen al agua, ¿sí? O que la aman. Entonces, un dión nunca va a poder pasar, porque está bien, las cabecitas le permitirían el paso, pero miren todo lo que tiene que atravesar, que es hidrofóbico. Distinto es cuando yo quiero meter una partícula muy chiquitita, como el agua misma, la molécula de agua es muy pequeñita, sabemos que es una molécula que está formada tan solo por tres átomos, entonces puede colarse entre medio de esas colas, ¿sí? De los ácidos grasos. Las cabecitas lo aceptan porque es hidrofílico, y puede colarse entre medio, pero porque es muy chiquitita. Entonces, mientras que no tenga carga, le va a permitir pasar. Todo esto que estamos introduciendo así fugazmente, a través de los fosfolipidos, es lo que vamos a ver justamente en esta unidad, porque para eso es la unidad 3, la unidad de permeabilidad celular, para ver cómo hacen las sustancias para pasar, si son chiquitas, si son grandes, si tienen carga, si no tienen carga, si son hidrofóbicas, si son hidrofílicas, ¿sí? O sea, justamente a esto, nos dedicamos en la unidad 3. Pero sí es importante que repasáramos la composición de esta bicapa de fosfolipidos, y que estos fosfolipidos son los que limitan el, digamos, el límite externo de la célula, además de la pared, si es que existe, pero sí o sí en una célula tengo como límite externo esta membrana. Bien, esta membrana se mueve todo el tiempo por este modelo que habíamos dicho, el modelo de mosaico fluido, ¿por qué? Porque se comprobó que en realidad cuando una sustancia quería pasar o quería migrar de un lado a otro, no es que estaba todo estático ahí, aguardando los fosfolipidos y las proteínas que están embutidas, estaban estáticas esperando que la sustancia que quisiera pasar esté justo en ese punto. Si no, que era un mosaico, porque se veía ordenadito, pero que tenía la fluidez suficiente para que las proteínas se fueran moviendo a lo largo de esa capa de fosfolipidos, y se ubicaran a demanda, ¿sí? De las células. ¿Necesitó más de un componente? Bueno, se ubican más en un lugar o en otro. Esperen que quería volver a esta imagen. Además de tener esta bicapa de fosfolipidos, entonces lo que teníamos embutido en esta membrana eran estos componentes que acá en esta lámina se ven de color naranja, que son las proteínas. ¿Para qué servían las proteínas? ¿De transporte? Bueno, ¿de transporte de qué? De sustancias. Bueno, sobre todo sustancias grandes, obviamente que no pueden pasar atrás de la membrana, porque si no, no se molestarían, o sea, crean justamente un puente para pasar sustancias que no podrían sencillamente pasar atrás de la membrana. O sea que, todo lo que recién dijimos, que no pasaría atrás de la membrana, que no tiene forma de pasar atrás de la membrana, ¿qué hacemos? Y bueno, lo reemplazamos justamente por un túnel que sí le permita el pasaje de esas sustancias. Estas proteínas integrales son de distinta naturaleza, y es lo que vamos a evaluar también en esta unidad 3, porque pueden ser simplemente canales de paso de sustancias o canales que tienen compuertas y que son mucho más específicos para dejar pasar un determinado tipo de sustancia o no. Es como si tuvieran algunas cerraduras especiales o hasta apertura de sus puertas, no sé, con sistemas más sofisticados como abrirlo a través de una huella digital donde solo una sola sustancia puede pasar y ninguna más. Entonces, son túneles que tienen distintos tipos de reglamentación para dejar pasar estas sustancias. No olviden nunca que las proteínas son muy abundantes en la célula y de hecho, en la membrana celular, y de hecho son las que forman el porcentaje mayor. Si bien los fufolipios son más en cantidad, la verdad es que estos fufolipios ocupan menos en peso que lo que ocupan estas proteínas. ¿Sí? Las que más nos van a interesar en el fenómeno de permeabilidad celular son las proteínas integrales. Que son las que forman agujeros para pasar sustancias. Sin embargo, no se olviden nunca que las proteínas periféricas o extrínsecas que en realidad están unidas ya sea del lado interno o del lado externo de la membrana. ¿Sí? O directamente pueden estar unidas a los fufolipios o a otra proteína integral. Y los glúcios que forman el glicocálix o glucocálix participan también en este proceso de pasaje de sustancias a través de la membrana porque son las que pueden servir para el reconocimiento de sustancias. Todas estas cadenitas que ven acá en verde es la que reconoce determinadas sustancias para permitirle el pasaje o no a través de esta proteína. Entonces esto y el acople con proteínas extrínsecas o periféricas permite el reconocimiento de determinadas sustancias para que puedan introducir a la célula o salir desde la célula. ¿Sí? Todos los componentes que vimos en membrana son fundamentales para entender esta unidad. Entonces ¿qué vemos en permeabilidad celular? Que es la unidad 3. ¿Qué hace esta membrana celular para permitir el pasaje de sustancias que la célula necesita hacia el interior o que no necesita y que quiere sacar o sea lo lleva hacia el exterior? Antes de entender este concepto y ver este fenómeno directamente en nuestra membrana y a través de nuestros fosfolípidos hay algunos conceptos que son muy importantes de comprender antes de ver esto. ¿Sí? Entonces vamos a repasar estos contenidos que son básicos para poder comprender lo de esto de membrana a través de un videíto. El videíto yo se los voy a pasar por el grupo y en paralelo lo voy a tratar de proyectar por acá. El año pasado tenía una conexión excelente que sabía que no se me iba a cortar pero este año no sé no confío tanto entonces voy a tratar de pasárselos por acá pero en paralelo se los envío primero por el grupito de WhatsApp entonces el que quiere le pone pausa la reunión o se sale un ratito y ve el video. Espérenme porque lo tengo que mandar los dos grupos en paralelo. Además este video está grabado con el celo entonces por ahí también con la pantalla desde el celo es más fácil verlo de forma vertical y acá me imagino que en la reunión lo van a ver digamos horizontal. ¿Ya les llegó, no? Sí, sí. Sí, sí llegó. Bueno, perfecto. Ahora ya lo proyecto por acá. Bueno, se los pongo en paralelo por acá y nos juntamos ahí apenas termine o lo ven por separado. Buenos días, ¿cómo están? El tema que vamos a ver esta semana es permeabilidad celular. Y como ya sabemos la célula está en constante comunicación con el medio que la rodea a través de su membrana plasmática. O sea que esta membrana regula las sustancias que van del interior al exterior de la célula. Hemos visto que dos de sus componentes los fosfolípidos y las proteínas integrales son los protagonistas en esta función. los fosfolípidos no dejan pasar prácticamente ninguna sustancia a través de ellas son unas poquitas pueden ingresar a la célula pero las proteínas integrales van a ser las principales protagonistas de esa función ya que tienen receptores específicos para el pasaje de sustancia. Gracias a ello podemos decir que todas las membranas biológicas son semipermeadores. ¿Por qué son semipermeables? Porque tienen permeabilidad selectiva quiere decir que eligen lo que ingresa o no a través de las células. Desde chiquititos debemos haber visto la clasificación de los distintos tipos de sistema en base a su intercambio de materia de energía con el medio. Sabemos que los sistemas aislados no tienen intercambio ni materia ni energía con el medio que los sistemas cerrados son aquellos que permiten el intercambio de energía pero no de materia y en el caso los sistemas abiertos aquellos que intercambian materia y energía con el medio. Nosotros somos un sistema de tipo abierto que intercambia materia y energía con el medio. Fíjense en el ejemplo de este árbol. Estamos viendo un árbol que está absorbiendo materia como acá vemos el dióxido de carbono absorbiendo energía como la luz liberando materia como el oxígeno liberando calor a través de un proceso importante que todos conocemos que es la fotosíntesis pero a su vez durante la respiración también se absorbe oxígeno se libera dióxido de carbono y se libera calor. Todos los seres vivos intercambian materia y energía con el medio pero ¿por qué lo hacen? Y obviamente lo hacen para poder cumplir con sus manifestaciones vitales. Los seres vivos necesitan alimentarse necesitan liberar sus desechos o sea seguir viviendo básicamente. En muchos sistemas y entre ellos también los sistemas vivos se producen intercambios de materia y energía en forma permanente y este intercambio de materia y energía lo hacen hasta alcanzar un estado estable. Fíjense estos dos cuerpos que tenemos acá. Estos dos cuerpos se encuentran a distinta temperatura. Si yo los coloco uno al lado del otro va a existir un pasaje de calor desde el cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos hasta que ambos puedan igualar su temperatura. Es lo que podría pasar con un insecto por ejemplo. Los insectos tarde o temprano alcanzan la temperatura del ambiente. Sin embargo hay seres vivos que pueden alcanzar un estado estacionario que es un estado estable pero alejado del equilibrio el cual es un estado con ellos mismos o sea un estado de conformidad con ellos. Este concepto lo trabajamos la unidad pasada como homeostasis o sea están en equilibrio con ellos mismos aunque las cosas afuera sean distintos. Es lo que pasa con animales como los mamíferos y las aves que son homeotermos. Nosotros por ejemplo tenemos 37 grados de temperatura corporal aunque fueran a 40 grados de calor o 10 grados bajo cero. Entonces llegamos a un estado estacionario distinto al estado de equilibrio con el medio. Bien entonces acabamos de ver varios conceptos importantes creo que quedó claro que todos los sistemas vivos intercambian materia de energía con el medio y vimos por qué lo hacían pero ahora vamos a ver cómo lo hacen. Existe una fuerza que impulsa este intercambio en materia y energía y por acción de esta fuerza se impulsa un flujo. Este flujo ¿qué es? Es la cantidad de materia y de energía transportada por unidad de área o sea de superficie y de tiempo. ¿Y cuál es la fuerza impulsora para este flujo dentro de los seres vivos? Esta fuerza impulsora dentro de los seres vivos se llama gradiente de potencial químico. El gradiente de potencial químico depende justamente del potencial químico y ese potencial químico es una magnitud cuyo valor depende de cuatro componentes. ¿Cuáles son esos cuatro componentes? Primero la especie química o sea el tipo de sustancia de la cual estemos hablando. Acá tenemos algunos ejemplos podríamos hablar de estas o de cualquier otra especie química o sea qué sustancia está pasando a través de la membrana. Por otro lado la concentración la concentración es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente en una solución. Esto lo van a entender mucho mejor cuando arranquen la unidad cuatro de química pero es importante que repasemos el concepto de solución para entender qué significa la concentración química. La tercera y cuarta variables son la temperatura y la presión. Ambas influyen en el potencial químico sin embargo en los seres vivos la temperatura y la presión son variables que generalmente están constantes entonces me va a interesar más que nada la especie química y la concentración de lo mismo lo cual va a llegar a deducir que mientras más concentración haya más potencial químico yo voy a tener. Debemos tener en cuenta un caso especial de especie química que son los iones los iones son partículas cargadas y van a determinar un potencial que se va a llamar potencial electroquímico a diferencia del potencial químico que analizamos recién. ¿Por qué? El potencial químico es una combinación de dos potenciales por un lado el potencial eléctrico que impulsa el movimiento de las cargas pero sin masa y por otro lado del potencial químico que ya analizamos que impulsa el movimiento de las sustancias pero sin carga. Vamos a poner un ejemplo de un cation intracelular muy importante como lo es el potasio vamos a hacer de cuenta que esta es una célula como es un ion no pasa solito sino que lo va a hacer a través de un transportador y vamos a dibujar entonces a este potasio si yo represento la concentración de esta especie química me voy a encontrar en todas las células que hay mucho más potasio adentro de la célula de lo que yo puedo encontrar afuera de ella ahora si yo en esta especie química quiero analizar el potencial químico en el potencial químico voy a tener en cuenta la concentración química de la sustancia ¿qué quiere decir acá? que el potasio por su concentración química tiende a salir de la célula para llegar al equilibrio ¿por qué? porque hay más adentro que afuera sin embargo no pasa lo mismo con respecto al potencial eléctrico en la mayoría de las células existe un voltaje negativo en el interior de la célula con respecto al exterior en la cual se mantienen en equilibrio todos los guiones de la célula y en este potencial negativo en el interior de la célula si yo me fijo las cargas negativas atraen a las positivas entonces el potasio de acuerdo a su potencial eléctrico tiende a entrar a la célula eso quiere decir que tengo un potencial químico que me quiere expulsar al potasio y un potencial eléctrico que me lo quiere meter de esta manera el potasio así como cualquier otra sustancia alcanza su estado estacionario distinto al estado de equilibrio con el medio que lo rodea ya que en este caso podemos ver más potasio en el interior de la célula si hubiéramos visto el ejemplo de otro componente como el sodio veríamos más sodio en el exterior de la célula que adentro ahora bien ya hemos analizado las células como sistemas abiertos y hemos entendido el por qué intercambian materia y energía con el medio ahora vamos a seguir analizando cómo lo hacen si bien existen mecanismos pasivos que no utilizan o no consumen energía externa también existen mecanismos de transporte activo en la célula que pueden utilizar fuentes de energía externa como lo es el ATP hablamos de un mecanismo de transporte pasivo en la célula cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración a través de una membrana ¿qué quiere decir esto? que va desde donde hay más a donde hay menos ahora cuando una sustancia quiere viajar desde donde hay menos hacia donde hay más o sea en contra de su gradiente de concentración hablamos de un transportador de tipo activo que en este caso no lo va a poder hacer nunca a través de la membrana por eso vamos a tener transportadores que me van a permitir el pasaje de estas sustancias entonces repasando tenemos dos tipos de mecanismos de acuerdo al consumo energético de transporte a través de la célula por un lado los mecanismos pasivos los cuales no consumen energía y los activos que consumen energía haciendo viajar un componente en contra de su gradiente de concentración para finalizar esta clase vamos a representar los distintos tipos de pasaje de sustancias a través de la membrana pero lo vamos a desarrollar o lo vamos a profundizar en las siguientes clases o sea que vamos a tener principalmente tres mecanismos del pasaje de sustancias a través de esta membrana plasmática la membrana puede hacer pasar sustancias a través de sus fosfolípidos directamente los fosfolípidos son estos que visualizamos acá que tienen esta cabecita de fosfato y las colitas lipídicas o sea sustancias que van a pasar solo a través de ellas vamos a hacer más oscuro solo a través de ellas ya sea que ingresan o egresan pero podemos tener sustancias que no lo hagan atrás de los fosfolípidos sino a través de proteínas transportadoras las proteínas transportadoras son específicas para transportar sustancias y lo pueden hacer a favor o en contra de su variante de concentración porque pueden existir proteínas con transporte activo y pasivo distinto a los fosfolípidos que siempre lo hacen a favor de su variante de concentración y por último hay un transporte más complejo en el cual se involucra gran parte de esta membrana que es el transporte a través de las vesículas el transporte a través de las vesículas se lleva a cabo por un movimiento de toda la membrana que abraza ese componente que quiero meter o que quiero sacar y obviamente siempre va a utilizar energía gasto energético entonces el transporte a través de los fosfolípidos siempre es pasivo a través de las proteínas transportadoras puede ser pasivo o activo y el transporte a través de las vesículas siempre es un transporte que utiliza energía o sea activo bueno chicos ha sido todo por ahora en el próximo video comenzaremos a ver cada uno bueno volvemos volvemos entonces ¿qué les pareció? ¿se entendieron los conceptos o no? ¿os quedó alguna duda? a mí no me quedó claro porque dijiste que a través de los fosfolípidos no pasaban nada y ahora dice que sí no que no pasaban los guiones viste que estaban hablando de los guiones les dije sobre los fosfolípidos nunca pasa ningún guión es porque estábamos hablando en la clase vos decís claro sí 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 pero porque estaban hablando de los guiones nunca van a pasar los guiones aunque sean muy chiquititos no es que no pasa nada es que los guiones aunque sean muy chiquititos no van a pasar nunca por eso les di el ejemplo de la molécula de agua que es una molécula muy pequeñita que tiene tres átomos nada más y la molécula de agua si bien es hidrofílica sí puede pasar a través de los fosfolípidos ¿sí? es más grande en realidad que un guión porque un guión es muy muy pequeñito el agua es más grande que un guión pero no tiene carga y esa sustancia sí puede pasar a través de los fosfolípidos aunque sea hidrofílica ¿sí? y aunque todas las colitas de los fosfolípidos sean hidrofóbicas pero pueden pasar algunas sustancias ¿eso qué quiere decir? igual es lo que vamos a repasar bien en esta unidad que una cantidad de sustancias muy exclusivas porque son poquitas no son muchas son las que van a poder pasar nada más a través de los fosfolípidos libremente digo que van a pasar a favor de su gradiente de concentración de forma pasiva la mayoría de ellas van a necesitar una proteína ya sea para pasar de forma pasiva o activa a través de la proteína o a través de un fenómeno de vesículas que los vamos a ver en donde ya se compromete toda la célula porque tiene toda la membrana que invaginarse o sea formar como una boca para meter es como cuando ven en un video por ahí que una célula un organismo se come a otro hay todo un fenómeno de membrana que se modifica hasta el tamaño y la cantidad de los fosfolípidos totales que va a tener para formar esa vesícula ¿se entiende? bien, perfecto igual obviamente lo vamos a trabajar bien este concepto en esta unidad de IP bueno ¿alguna otra pregunta más o duda? los demás no, yo tenía dudas sobre la vesícula pero la acabo de responder si las vesículas son como como que todo el tiempo están restando y sumando material a la membrana o sea por eso las membranas también son fenómenos activos y cuando hablamos de este modelo de mosaico fluido es importante entender también este mecanismo porque bueno nosotros ya vimos armados de vesículas en la célula por ejemplo en el sistema de endomembranas que lo voy a formar desde un aparato de Golgi pero cuando la célula misma va a formar una vesícula o va a meter una vesícula toda esa membrana que se mete a la membrana plasmática o que se sale hace que todo el tiempo se esté regenerando esa membrana y que no siempre tenga la misma composición entonces está todo el tiempo en permanente cambio gracias al fenómeno de vesículas pero más a eso tendrá mucho gasto energético por estar en constante cambio exacto por eso justamente aunque yo esté metiendo algo que esté a favor de su gradiente de concentración si yo lo hago a través de un fenómeno de membrana siempre voy a gastar energía o sea es imposible no gastarlo porque justamente ya el hecho de formar una vesícula de meter un componente de envolverlo de introducirlo todo eso lleva un gasto energético entonces no importa si la sustancia que yo quiero meter realmente esté a favor porque no está pasando a través de una bicapa a favor y listo como fluye y chau le está costando obviamente este pasaje de sustancia entonces por eso justamente siempre gasta energía es importante obviamente vamos a ver cada uno de estos mecanismos y a partir de mañana lo vamos a empezar a desarrollar más en profundidad porque hoy vamos a introducir un poquito el concepto de mecanismos que pasan a través de la membrana pero vamos a ver cada uno de ellos pero a mí me interesa que hoy entiendan bien este concepto de gradiente de concentración que introduzcan en su cabeza que es un gradiente de concentración y que diferencien el potencial eléctrico del químico ¿sí? esto es lo más importante los mecanismos no se preocupen porque los vamos a desarrollar en profundidad y desde mañana en adelante pero yo el desafío de hoy porque creo que muchas veces queda como medio colgando y después se lo preguntan más adelante cuando empezamos a ver otros gradientes eléctricos importantes como por ejemplo adentro de la neurona es poder diferenciar lo que es un gradiente eléctrico de uno químico ¿qué entendieron? o sea ¿cómo diferencian en su cabeza un gradiente eléctrico o químico o no lo pudieron diferenciar directamente? díganme a mí me cuesta diferenciarlo bien o sea que eso tampoco quedó tan claro en el video eso es lo que me interesa porque es como que lo que más les cuesta entender por eso les estoy preguntando ¿quién entendió la diferencia entre uno y otro? yo lo veo desde el ejemplo del cutáceo que uno como que lo expulsa o sea el gradiente químico trata de expulsarlo de la célula y el eléctrico lo trae ya las razones me quedan dudas también bien bien bueno Elia Igles está poniendo eléctrico es por la carga y químico por la masa bien eso es importante o sea ¿qué quiere decir esto? ustedes ahora se están introduciendo recién en lo que es física y lo que es química entonces por ahí cuando uno analiza algún concepto por ahí nos falta digamos la profundidad de lo que tenemos que ver en física y en química pero obviamente los que ya lo tienen previamente por ahí pueden empezar a integrar este concepto pero ustedes saben en grandes rasgos que la verdad es que la física es el estudio justamente de la energía y la química es el estudio de la materia o sea que ya hay ciencias distintas y puedo distinguir que no es lo mismo la masa de una partícula que la carga que tiene si yo hago una representación muy burda pero para que se entienda si supongamos no sé que yo tengo un determinado átomo con su núcleo y le vamos a hacer no sé ay no tengo la pizarra que tenía el año pasado entonces dibujar con el está medio difícil pero bueno supongamos que acá hay un electrón dando vuelta en el núcleo de ese átomo vamos a hacer así bien bueno supongamos que acá hay un electroncito voy a suponer que esta es la carga ¿sí? o sea ustedes ya saben que los electrones tienen carga negativa y que la mayoría de la masa de ese átomo va a estar en el centro o sea en el núcleo quiere decir que la mayoría de la masa va a radicar en los protones y los neutrones que yo tengo en el centro del átomo ¿sí? en el núcleo de ese átomo y lo que va dando vuelta hacia alrededor son las cargas no quiere decir que las cargas no tengan más pero lo van a repasar obviamente para los que no se acuerden y los que no lo hayan visto en química que los electrones son partículas que si bien tienen carga son muy livianitas o sea no afectan tanto en la masa de un átomo como lo afecta la parte interna de ese átomo ¿sí? o sea lo que está en el núcleo entonces cuando yo hablo de un potencial eléctrico y un potencial químico como decía Eli recién y eléctrico me está hablando de la carga y químico me está hablando de la masa claro o sea claramente para pasar a través de una membrana de fosfolípidos esa membrana de fosfolípidos también está formada por partículas químicas que tienen una masa determinada y tienen una carga determinada y que me forman esta como habíamos dicho esta bicapa en donde cada uno de estos fosfolípidos si bien tiene una cabeza que ama al agua tiene las colitas de fosfolípidos que de ácidos brazos perdón de ese fosfolípido que rechazan al agua entonces yo tengo todo un componente que repele al agua o que es hidrofóbico pero toda otra toda otra partecita digamos que sí le encanta el agua que sería esta hidrofílica entonces tengo esa parte hidrofílica toda esta hidrofóbica eso que quiere decir que las sustancias que se disolvían en agua van a querer pasar a través de esta cabecita de fosfolípidos pero no van a querer hacerlo a través de estas colas de ácidos brazos pero ¿por qué? por una cuestión de carga porque ese fosfolípido tiene una partecita que es hidrofílico que es afín con el agua porque es afín también con las componentes cargadas porque el agua si bien no tiene carga tiene polaridad es como un pequeño imancito entonces tiene como un polo positivo y otro negativo y los componentes que son cargados se pueden disolver en ese agua por eso las sales se disuelven en el agua y se ionizan de hecho la sal de mesa que ustedes conocen es un componente que se llama cloruro de sodio y que apenas yo lo mezclo en agua se ioniza se separan el cloro y se separan el sodio porque justamente está en un medio hidrofílico y que puede digamos separar esas cargas entonces ¿qué quiere decir esto? que hay determinados componentes que gracias a esta carga que son los electrones que tengo que han vuelta alrededor de los átomos me van a permitir pasar por un lugar o no un ion muy chiquitito que por ahí es una sola partícula o sea supongamos un sodio el sodio es un átomo ¿sí? uno solito y va a tener solo sus electrones una sola partícula pero al tener esta carga si bien por esta partecita que dibujamos o sea que marcamos en celeste que serían las cabecitas hidrofílicas podría pasar las colitas no lo dejan le rechazan completamente el paso ¿por qué? por la carga o sea tener carga positiva o negativa me limita a pasar por un lugar o a otro no sé si alguna vez les ha pasado que acercan dos imanes entre sí y si los tratan de pegar de la dirección contraria no pueden o sea los imanes se atraen y las cargas positivas y negativas se atraen pero hay veces que si ustedes quieren enfrentarlos van a tener una fuerza justamente si bien es electromagnética y no tiene que ver con una fuerza eléctrica nada más pero para ponerles una visión gráfica que debe ser algo que por ahí han experimentado de forma más digamos más tangible o más real o más casera de querer tratar de unir un imán por la superficie en que no corresponde y se les va a desfasar porque es una fuerza opuesta a la fuerza que ustedes pueden hacer porque estas cargas no se quieren juntar o sea si yo quiero juntar dos cargas positivas o dos cargas negativas no lo voy a poder hacer entonces por un lado la partícula puede tener una carga y esa carga limitarme el pasaje hacia un lado o a otro hay partículas que no son cargadas entonces al no ser cargadas esas partículas directamente no tienen problema porque si no tienen carga las sustancias que no tienen carga en medios que son por ejemplo hidrofóbicos como las colitas de los ácidos grasos no van a tener problema porque no tienen carga o sea son neutros los componentes que no tienen carga son neutros los átomos los átomos como yo les puse el ejemplo de un sodio o el átomo que sea siempre tiene carga salvo que esté unida con otra y se neutralice una molécula de agua por ejemplo tiene la unión de hidrógeno y de oxígeno de tal manera que me formó una molécula neutra o sea que no tiene carga pero por otro lado está esto que dijimos acá la masa que yo tengo en el centro o en el núcleo de ese átomo que también por ejemplo entre los fosfolípidos que habíamos dibujado supongamos que tengo otro fosfolípido y así toda la capa la bicapa que nosotros sabemos que existe en la membrana una cosa es la carga que puede estar rechazada por cada una de las partículas y otro es el tamaño de esa partícula para ver si me deja pasar entre medio de estos fosfolípidos hacia el otro lado o no o sea que tan chiquitito o que grande es para colarse entre medio una cosa es la carga que puede recibir este rechazo o este abrazo de parte de los fosfolíperos para que pueda pasar y otra cosa es el tamaño el tamaño se da gracias a la masa y la masa está condicionada por la cantidad de materia que tiene ese núcleo de ese átomo o de esa molécula que es un conjunto de átomos entonces ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que justamente si yo tengo una partícula con un determinado tamaño o con una determinada carga los dos condicionantes por separado y después obviamente juntos van a permitir el pasaje a través de una membrana o no entonces simplifiquemos la membrana en una línea nada más supongamos que esta es una bicapa de fosfolípidos por un lado yo voy a contabilizar la cantidad de materia que hay entre los núcleos digamos de esos átomos de las moléculas que van a pasar de un lado a otro entonces si yo tengo una determinada partícula que existe más de un lado que del otro y bueno entonces esa partícula por una cuestión de masa va a sentirse empujada a moverse desde donde hay más a donde hay menos yo creo que esto se lo imaginan como cuando vieron cuando le echan unas gotitas de de tintura o sea de tinta de lo que sea en un vaso de agua ¿qué pasa con esas gotitas? Podían haber hecho con témperas o con algo ¿ah? Se diluyen se dispersan en el agua Bien se dispersan en el agua de forma tal que si ustedes se fijan esa tinta que echaron tenía un color como muy muy concentrado y después apenas yo la he hecho en el agua se dispersa para todos lados y queda como más clarita pero se dispersó en todos lados ¿qué pasó en realidad con esa partícula? y que esas partículas de tinta que yo eché en una gotita estaban todas amontonadas y se movieron desde donde hay más hacia donde hay menos tratando de distribuirse de una forma homogénea si la membrana que hay que sería esta membrana que acá dibujamos en rojo me permite el pasaje de esto ¿sí? de esta partícula de este lado hacia el otro entonces se va a diluir si no, no entonces yo les hago la misma pregunta ¿qué pasa si yo a un vaso con agua que he hecho esa gotita de tinta le pongo por ejemplo una rejilla que me separe una rejilla como los trapos que tienen o una carilina lo que sea que me separe la mitad del vaso igual la tinta se va a diluir ¿por qué? y porque la tinta pasa a través de esos poritos que yo tengo en esa rejilla ahora si yo hago una división en un vaso a la mitad imagínense le armo toda una placa o una base con látex como los guantes esos que tienen de látex ¿qué va a pasar cuando yo eche esas gotitas de tinta? no van a teñir en látex se van a distribuir en el agua que ha quedado por arriba del látex puede ser que se adhieran partículas también al látex mismo pero no van a pasar para el otro lado ¿sí? o sea que si yo tengo un vaso supongamos vamos a mojar acá si yo tengo por ejemplo un vaso con agua pero tiene una membrana en el medio que es impermeable ¿sí? yo tengo agua por arriba o por abajo pero si yo tengo una membrana que sería esta línea que estamos viendo acá que es impermeable si yo echo esta tinta quizás esta tinta se distribuye de forma homogénea de toda la forma que puede en la parte superficial de ese vaso pero yo no voy a tener tinta que pase hacia el otro lado ¿por qué? porque esta membrana no se lo va a permitir entonces voy a ver toda el agua teñida por arriba pero por abajo voy a ver el agua clarita porque las partículas de tinta no pudieron pasar entonces siempre que haya una membrana que me lo permita cuando yo hablo que una partícula viaja a favor de su gradiente de concentración es de donde hay más a donde hay menos de acuerdo a la concentración justamente de la sustancia ¿qué me mide la concentración? y me pueden medir distinto porque después cuando vean en química me van a decir dice pero la concentración no se mide nada más en gramos no seguro chicos lo puedo medir estoy hablando igual de la masa de esa sustancia lo que pasa es que lo puedo medir en gramos en miligramos puedo incluso medirlo en mililitros lo que sea pero estoy hablando de la masa que está concentrada en el núcleo de esos átomos si esta membrana me lo permite esta partícula que dibujamos acá va a pasar hasta igualar o tratar de igualar la concentración con el otro lado pero justamente por su masa de donde hay más a donde hay menos si esta membrana no le permite el pasaje libre como la membrana de látex que dibujamos acá y bueno va a pasar hasta cierto límite o no va a pasar pero porque lo estoy cerrando por eso un guión que es una partícula muy chiquitita igual aunque es muy chiquitita nuestra membrana no la deja pasar entonces no me importa donde hay más donde hay menos va a haber una fuerza que va a tender a hacer entrar o salir ese guión pero no lo va a dejar si la membrana no lo permite pero el concepto de gradiente de concentración es entender que es la fuerza como estábamos viendo repasen por favor el video que les pasé porque estos conceptos son importantes y muchas veces se les pierden es esa fuerza impulsora que de acuerdo a su gradiente de concentración me está empujando para el otro lado después veo si la membrana me lo deja pasar o no pero eso es gradiente de concentración bien por otro lado como les dije recién en el ejemplo de los imancitos por un lado está la concentración y por el otro lado está la fuerza que ejerce una carga ¿sí? entonces yo puedo tener de esta sustancia una concentración menor como esta que estamos viendo acá pero como les explica el video y esto tiene que ver con varios conceptos que vamos a ir analizando a lo largo de todas las unidades las membranas biológicas tienen un exceso de un montón de otras partículas que me generan una carga interna que es más negativa que el exterior ¿sí? o sea no está en equilibrio porque también repasamos este concepto acá las células están en estado estacionario estado estacionario es estoy contenta conmigo mismo no con el entorno no estoy en equilibrio con el medio la célula no está en equilibrio con el medio si estaría en equilibrio con el medio yo muevo cualquier cosa del medio y la célula se desestabiliza entonces no está en equilibrio con el medio está en estado estacionario en este estado estacionario en donde la célula tiene una carga negativa en su interior va obviamente tener tendencia a atraer a cargas positivas esto quiere decir que si hay una carga positiva va a tender a entrar en la célula en cambio si hay una carga negativa va a tender a salir ¿por qué? porque en el caso de las células el interior es negativo si es positivo va a ser distinto ¿esto qué quiere decir? que el gradiente como vimos recién químico depende de la concentración del movimiento de una partícula de donde hay más hacia donde hay menos pero por otro lado tengo un gradiente eléctrico donde las cargas se van a mover también de donde hay más a donde hay menos pero con esta atracción de que las cargas positivas van a atraer a las negativas y las negativas van a atraer a las positivas entonces ¿cómo se van a mover las cargas? y si yo tengo de un lado cargas positivas voy a atraer a las cargas negativas y voy a rechazar o repeler a las positivas ¿sí? entonces una misma partícula es una partícula que tiene una carga determinada y tiene una masa entonces el gradiente electroquímico es algo que funciona en paralelo en nuestras células por eso el ejemplo del potasio que es muy importante que sale en el video ya que el potasio es el principal cation intracelular de nuestras células hay mucha cantidad de potasio en el interior de nuestras células con respecto al exterior ¿por qué se mantiene en equilibrio? porque la concentración química me dice pará hay mucho potasio adentro entonces tendería a salir pero por otro lado el potencial eléctrico que dijimos que las células en su interior generalmente son más negativas el potasio es una partícula positiva entonces trata de retenerlo en su interior entonces el potasio tiene una mano que lo empuja hacia afuera por la concentración química y una mano que lo empuja hacia adentro por el gradiente eléctrico conclusión están casi todos los canales abiertos de la zona el potasio está chocho y adentro y en equilibrio porque las dos fuerzas están compensadas ¿se entiende? sí sí bien chicos el desafío más grande de hoy como les dije es comprender bien este concepto de gradiente eléctrico y de gradiente químico ¿sí? por favor repasen este concepto si quieren volver a ver el video vuelvan a ver el video y cualquier pregunta o consulta que tengan de esto por favor mañana todos tienen mañana biología o alguno tiene el miércoles y mañana no que no tengo los horarios abiertos sí mañana también bien bueno mañana van a tener en la en presencialidad ¿sí? clases así que me parece que tenemos consulta tutorial ah bueno bueno por eso no bueno fíjense si no tienen mañana tienen el miércoles porque siempre tienen tienen cuatro veces a la semana biología así que no me acuerdo qué día tienen en la semana libre pero bueno la próxima clase ya sea mañana o pasado cuando estén en presencialidad con Ana o con o con Dani que son de los dos grupos las profes porfa si tienen alguna de alguna duda de esto pregúntenselo antes de seguir avanzando antes de empezar el fenómeno de osmosis es fundamental que entiendan qué es un gradiente electroquímico cómo los diferencio a cada uno de ellos y cuál es esta fuerza impulsora que me manda una partícula de un lado o de otro porque si no entiendo esto es como que todo lo demás queda en la nada o sea cuando yo no entiendo el gradiente electroquímico no puedo diferenciar el último concepto que se en el video de transporte pasivo y activo porque la base de entender qué es un transporte activo o pasivo de tener que usar una fuerza externa de energía a ver hay una fuerza externa de energía cuando yo voy en contra de este gradiente de concentración si yo tengo este gradiente de concentración natural que me está empujando una partícula por otro lado para qué le voy a dar energía externa entonces entender en membrana cuáles son los mecanismos de los fenómenos pasivos y los fenómenos activos es tratar de entender primero qué es el gradiente de concentración y qué es esa fuerza que me está diciendo esta partícula la estoy empujando para un lado o para el otro ¿sí? ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy? no bueno bueno chicos entonces nos encontramos la semana que viene yo los veo a cada uno una vez a la semana así que conmigo van a estar los lujos ya tienen otro profe y el viernes que tienen también virtual tienen con Dani creo que vuelven a estar sí ustedes dos grupos digo el 6 y el 7 nuevamente juntos pero el viernes recién le van a Dani así que nos vemos el lunes que viene les dejo un beso chau 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 ¡Gracias!